Hola que tal mis tu bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Razer y les traigo un gameplay de este juego online en internet llamado Mine and Truck y de que trata bueno este es de un camion minero de esos grandotes enormes como el que construimos en el tutorial de Minecraft y pues tenemos que transportar lo que son materiales como rocas e ir desbloqueando cada nivel y bueno vamos a empezar con lo que son estos niveles son 8 niveles ok bueno vamos a empezar en el primero vamos a irnos acá ok manejamos aquí con las flechas bien esperamos a que se nos cargue aquí lo que son las piedras parecen como minerales ok listo tenemos luz verde y arrancamos tenemos que tener aquí mucho cuidado en lo que es aquí ah no nos vayas a ir oh oh rayos se me están cayendo aquí las piedras hay que tener mucho cuidado con esto hay que irnos con cuidado para poder ahora si poder este llegar a nuestra meta con el máximo número de materiales que podamos bueno ahí vamos ahí vamos no puedo acelerarle mucho porque esta cosa se descontrola bien ah no 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 me cayeron montan de piedras vayos bueno ya llegamos hasta acá tenemos que quedarnos aquí en medio ok que haga eso es como una especie de aspiradora y pues ya ahí pasamos esto creo que tenemos que volver a pasar porque no logramos la meta y bueno vamos a regresarnos otra vez esperamos a que se cargue esto ya está listo tenemos luz verde y bueno vamos ahora otra vez a inventarlo vamos a irnos un poquito más despacio procurando que no se nos caigan las piedras estas ya vamos ahí vamos con cuidado ok bien aquí está muy algo mal el terreno bueno ahí vamos ahí vamos también es de tiempo tenemos ahí 56 57 segundos para llegar ok ya casi llegamos las piedritas no no manches se me montonada a la lama y todo el mundo que me va a traer en este hoyo y ya habíamos llegado poca bueno ya vamos a terminar esto a ver a ver si nos dan los puntos suficientes para poder pasar a la siguiente etapa bueno creo que sí a ver sí sí pasamos bien bueno vamos a la siguiente etapa al siguiente nivel ok vamos a esperar esto a su razón son dos piedrotas bueno vamos a ver más pero un poquito aquí ya es para que se acomoden mucho que ya bueno vamos vamos tenemos 77 segundos que a la bajada o las piedras se mueve o confiado 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 bien bueno ahí vamos llegamos vamos bien con mucho cuidado a la solcha hay un poco un especie de puente a la que está muy este está muy final a la bajada a la ya bueno ya ya pasamos esta parte paso y otras a los dos o se me cae esa no no sin ching se me cayó ya vamos a llegar más con una esperamos que si pasemos esto que quede bien en medio bien bueno creo que si pasamos si si lo pasamos bien vamos con el que sigue al tercer nivel esperar otra vez piedras pequeñas esperar esto está listo bueno no 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 se me cayó una vamos 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 nos cuenta del tiempo sigamos rápido nos dan más más puntos pero también hay que tener cuidado porque se cae en la roca explotó el camión bueno vamos a volver a intentarlo vamos a ver si 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 me caí va si es que también tengo que mantener el balance creo que cuando voy volando que puedo este equilibrado en el aire vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos 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 aquí hay un puente asu a la de a sound me manchechen bien ya llegamos bien llegamos ya pasó un peligro vamos a esperar esto creo que si le pasamos si 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 le pasamos bien Vamos al siguiente nivel, ya vamos en el cuarto, creo, hay una piedrota y piedras chiquitas, ok, ya tenemos que ir acomodando también el camión para que se acomoden bien las piedras, bueno ya vamos, vamos adelante, ah, sumecha, mira, una especie como de desnivel ahí, ah, sumecha, está volando, está volando el camión. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ah, sume, ahí llevamos la piedrota, mientras no se nos caiga, ya vamos a la mitad del camino, ya vamos a llegar, ah, no, no, mi piedra, mi piedra, oh, 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 no, bueno, nada bien, entonces si logramos que se quedara adentro, ahí vamos a llegar, otra bajadota, oh, bien, ahí vamos, ahí vamos, cuidado, ya que sigamos, ah, sume, no, fuck, explotó esta cosa. Vamos a intentar otra vez, ahí va, ahí va, ahí va, la piedrota y las piedritas chiquitas, ahí está bien, ahí entraron bien todas, bien, vamos, vámonos, aquí voy a agarrar vuelo porque esta parte, para que pase esta parte, bien, ahí vamos, bien, vamos a tener cuidado aquí, ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, Bueno, aquí disminuyo la velocidad porque esto se va a caer, oh, ahí va, ahí va, ahí va, de poquito a poquito, vamos bien de tiempo, 57 segundos, ahí va, se nos cae otra piedrota, aquí acelero y ahí está, mantengo el equilibrio, bien, vamos, y con cuidado, es que está esta subidota, bien, ya pasamos, vamos, quiero otra piedrota, quiero, Ah, no, 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 está bien, bueno, ya vamos a llegar, ya casi, ah, se me ha hecho, la piedrota, ya vamos a llegar, bien, ya llegamos, perfecto. Ah, también nos cuentan las cajas, las que, las que tomamos al final, ahora, bueno, ya, vamos al quinto nivel, ya llegamos en el quinto, eh, que vamos a esperar esto, ah, si son piedras, piedras medianas, ah, estamos ya, estamos listos, vamos, vamos por allá, ah, se me cayó una piedra, ah, ya veo otra, no, no, se me cayó, ah, oh, asú, está volando, está volando, ah, bien, ya llegamos, ya llegamos, vamos, con cuidado, con cuidado, con cuidado, ah, se nos cae la piedra, se nos cae la piedra, ah, ya vamos, ya vamos llegando, ah, subidota, ah, se nos cae ese desificio, bien, lo pasamos, bien, creo que ya por aquí viene el final, llevamos dos piedras de, de cuatro, creo que eran cuatro, o cinco, no creo que sean cuatro, ya que sigamos, oh, esa piedra que se nos cae a caer, caer, si quiere caer, no, no te caigas, bien, llegamos, ya llegamos, bien, ya está, vamos a subir, listo, amódate, bien, ah, está bien, logramos pasar, bien, vamos al que sigue, eh, siguiente nivel, vamos en el seis, creo, ya casi vamos a terminar esto, ya vienen dos piedras medianas, bien, vamos, arrancamos, arrancamos, oh, oh, con cuidado, bien, ahí vamos, poquito a poquito, ya casi vamos a llegar, bien, ah, asú, ah, asú, mató aquí, ah, bien, no se cayó ni una, ah, asú, por poquito se me caen, eh, ahí está, ahí vamos, ahí vamos, de poco en poco, oh, 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 con cuidado, con cuidado, bien, ahí vamos, ah, asú, las piedras se me van a caer ahí, voy a, voy a ver, ah, asú mucho está, está bien empinada la subida, ahí vamos a subir, ah, vamos, 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 vamos que el tiempo, el tiempo pasa, vamos a irnos a subir con cuidadito, con cuidado, sube, sube, ah, no les dio, no les dio el camión para subir, creo que tenemos que impulsarnos, ah, ya sé que hay una piedra, no, bueno, ahí vamos, vamos subiendo, oh, ching, ya empezó a llover aquí en mi cuarto, no, no puede ser, ah, asú mucho, no manches, está bien empinada esta cosa, eso tiene que subir, ahí vamos, ahí vamos, vamos, sobre, aquí vamos, vamos, ah, asú mucho, bien, así llegamos, perfecto, ahora sube, sube camión, vamos, ah, aquí se quedó atorado, vamos, no, se nos acaba el tiempo, no, bueno, vamos a reinsertarlo porque ya me, ya me atorará aquí, ok, vamos, 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 tenemos que acabar esta partida antes de que empiece a llover, vamos, vamos, es que aquí como mi, mi techo, este, es de láminas, se escucha ahí, mucho la lluvia, bueno, ya casi vamos a llegar, ala, no, se caían piedras, no, ya, ya, se me caían las piedras, vamos a intentarlo otra vez, que no voy a llegar, ya estábamos bien, pero con la subidota esa, bueno, vamos, 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 ok, ya está listo, vámonos, vámonos, bien, vamos, 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 si podemos, si podemos, vamos, para esta parte, ya no hay piedra, pero no importa, asú, esta, este pinche hoyo, este hoyo, puede ser, ahí, ahí, ahí tomamos la subida, ahí vamos, 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 asú, bien, 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 nos quedan dos piedras, vamos, vamos, yo creo que sí llegamos, sí llegamos, bien, vamos, 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 asú, no, explotó, fuck, rayos, otra vez a intentarlo, vamos, vamos, asú, se está poniendo más difícil esto, más otro poquito, bien, vamos, 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 seguimos con cuidado, con cuidado, con cuidado, aquí voy a agarrar vuelo, porque está ahí el hoyo, ese picho, yo creo, vamos, 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 este, bien, ya lo pasé, bien, oh, no, se volvió a atorar, no, oh, otra vez, vamos a intentarlo, otra vez, ah, la sí está difícil, ahí va, ahí va, ahí van las piedras, ya chiquitas, bien, vámonos, acomódense, bien, vámonos, 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 que el tiempo corre, voy a agarrar aquí un poquito más de impulso para pasar esta parte, bien, ahí está, aquí se manillo la velocidad, oh, no, 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 volvió hasta allá, vamos, vamos, ya, ahora sí la tengo que pasar, ya, ya fallé mucho, vamos, seguimos aquí, vamos, llegamos, 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 vamos, 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 vuela, 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 camioncito, vuela, oh, mijos, no puedo pasar, qué, qué me está pasando, qué me está pasando, otra vez, otra vez, vamos, pues si ya lo he pasado, ah ya tenemos todas las piedras, bien, vamos a irnos por acá, ah, por qué se sube, ah, pinche camión, vamos, 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 vamos a pasar esto, tenemos que pasarlo, ya que si vamos a terminar, vamos en el nivel 6, que era, ¿no? Nivel 6 y 7, creo que en el nivel 6, ahí vamos, 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 con cuidado, con cuidado, aquí disminuyo la velocidad, ahí vamos, de poquito, vamos de poquito a poquito, ah, que se nos caen aquí las piedras, bien, aquí aceleramos, porque viene la subida, bien, ahí está, vamos, uh, vamos, no podemos, no, ya me quedo todo otra vez, no, no, otra vez, no, vamos, uh, se atoro aquí, tengo que pasar rápido, bueno, ya vi, al principio necesitamos que ir despacio, y de ahí ya aceleramos lo que es la, la subida, y está, vámonos, vámonos, así como ven las rocas, bien, vamos, 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 con cuidado, con cuidadito, ahí vamos, ahí vamos, vamos, con cuidado, vamos, el otro, oh, se nos cae la piedra, ah, bien, la detuve, la detuve, aquí, aquí sí tiene que acomodar otra vez, ahí vamos, 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 vamos para allá, vamos, tenemos que subir, vamos, ah, se me, otra vez atoró, vamos, ay, no, no, no lo podemos pasar, vamos, vamos, otra vez, otra vez, vamos, vamos, listo, vámonos, 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 con cuidado, con cuidado, llevamos las piedras, con cuidadito, vámonos, está corta la ruta, no, no está muy larga, vamos, podemos, sí, podemos, sí, podemos llegar, ok, de ahí que aceleramos, bien, vámonos, vamos, 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 hasta arriba, vamos, a volar, vamos, ay, se me cayeron las piedras, y nada, se me quedó una piedra chiquita, no, 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 creo que no lo vas a pasar, ok, vamos, vamos, otra vez, otra vez, intentarlo, si podemos, si podemos, vamos, ok, ahí está, con cuidado, con cuidado, bueno, ahí vamos, bien, despacito, despacito, bien, ahí está, y aquí empezamos a acelerar, listo, vámonos, vámonos, con unos, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos, ah, ah, seguridad, hay que, ahí vamos, vamos, sube, 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 si podemos ir, si, si, ah, bien, bien, si podemos, bien, si pasamos, aquí, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, no, las piedras, se me cae, no, 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 se me cayó esa piedra, esperemos que nos las cuente, bueno, la llevamos entre las, entre las, entre abajo, la llevamos abajo, mientras la llevamos abajo, si podemos pasar, creo, oh, se atoró, ¿será aquí? no, ya nos va a dejar pasar, se mató la piedra abajo, ahí está, bien, ya, ah, una subida, ah, creo que sí llevamos suficientes piedras para pasar, y aceleramos, vamos, despacio, despacio, bien, bien, llegamos, ah, hasta el fin, a ver, esperemos que, que sí le puedan pasar, ah, vamos, quédate ahí, ay, quédate, listo, ya, yo creo que ahí, ¿no? ya, ah, se está moviendo, no, oh, 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 no, fuck, ya la teníamos, no, voy a llorar, no, si pasamos, creo que sí, ¿no? bueno, vamos al siguiente nivel, creo que sí lo pasamos, sí nos la contó, no, estuvo raro, bueno, ya, llevamos otra piedra ahí, liviana, una grande, ok, vámonos, otra vez, bueno, hasta ahorita vamos bien, nada más que un cuidado, ah, se me echa, ahí va, allá, porque presiento que en este, en este nivel va a haber un desnivel, oh, la piedra se cae, no, chis, se cayó, se cayó la piedra, siento que va a haber un precipicio aquí, sí, miren, ahí está el precipicio, ya me imaginaba, ah, ah, se caen las piedras, no, se cayó una, se cayó, bueno, vamos a reintentar, bien, sí, ya me imaginaba que está el precipicio ahí, y vamos, ya casi vamos a terminar, ya que sí, vamos, 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 bien, ahí está, ya vamos, bien, vamos, bien, 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 espacio, con cuidado, y vamos, bien, vamos, bueno, ahí vamos, ahí vamos, 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 con cuidado, con mucho cuidado, oh, con cuidadito, oh, acelera, acelera, no acelera esto, ah, se ve que está pesado, vamos, acelera, vamos, vamos, ¿qué pasó que no quiere acelera? vamos, acelera, vamos, ahí está, bien, no sabe que le pasó a los controles, que no, no quería acelerar, ah, el precipicio, no, oh, 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 se me olvidó, el precipicio, se hizo, explotó, bueno, ya, vamos a otra vez, intentarlo, bien, aquí vamos, bien, vamos, vamos, cuidado, ok, está, está bueno el fuego, me gustó, vamos a seguirle, vamos, 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 ahí está, ahora sí, vamos a acelerar aquí, se viene el precipicio, oh, la piedra, no te caigas, bien, se acomoda otra vez, bien, vamos, vamos, viene el precipicio, vamos, brinca, brinca, eh, ah, se cayó la piedrota, bueno, llevamos dos piedras chiquitas todavía, más bien, otro precipicio, ala, ah, se cayó otra piedra, bueno, ya casi vamos a llegar, ah, se, bien, ah, explotó, a ver si está más difícil esto, bueno, ya casi vamos a terminar, vamos a terminar, vamos en el nivel 7, creo, ya casi vamos a terminarlo, vamos, 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 con cuidado, en esta parte, ya casi vamos, ya casi, ah, se cayó la piedrota, vamos, vamos a acelerar aquí, en un precipicio, vamos, vamos, no, ya se cayeron las piedras, vamos a reintentar otra vez, vamos, vamos, bien, ya están las piedras, vamos, vamos, con cuidado, vamos, cuidadito, ahí está, vamos, ok, está listo, yo creo que aquí voy a agarrar vuelo, voy a tener cuidado aquí, ahí está, ahí está, ahí está, ahora ya se nos atrás, y de aquí vamos a agarrar vuelo, a ver, ok, ahí, no, sí, sí, ahí, bien, vamos, bien, si le pasamos, vamos, le ganó el peso, ahhh, fuck, no explotó el coche, no, vamos, otra vez, y ahora sí, esta, esta es la, la vencida, vamos a pasar, ahora sí, vamos a pasar, cuidado, vamos, ahí está, vamos, ahí vamos, ahí vamos, muy bien, agarramos un vuelo aquí, otro acá, se cayó la piedrota, ahhh, no, oh, se levanta el carro, se levanta, no, shit, otra vez, otra vez, ya vamos a darle otras dos veces, si no pasamos, ya creo que ya lo vamos a dejar aquí, creo que ya se alarga un poco el gameplay, vamos, ahí vamos, con cuidado, vamos, bien, vamos, 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 sí, y vamos, vamos a pasarlo, oh, oh, por qué se levanta, por qué se levanta, y, que chiche, camino, no, ya vamos a, ahora sí, aquí vamos, sí lo pasamos, sí lo pasamos, sí, bien, sí lo pasamos, oh, se cayó una piedra, ahora llevamos todavía una, vamos, oh, esta parte ya no lo va a pasar, sí, ah, sí lo pasé, bien, ahora vamos a llegar, bien, vamos a poder ver el nivel, el nivel 8, ah, creo que aquí hay otro precipicio, ¿no? ¿o no? oh, no, 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 oh, es fruto, ya, vamos a darle otra, otra y ya, si no pasamos, ya aquí lo dejamos, vamos, 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 bien, con cuidado, con cuidado, despacio, despacio, también hay que mantener el equilibrio del carro, del camión, ahí está, con cuidado, con cuidado, bien, ah, se cayó la piedrota, bueno, ya no importa, vámonos, vamos, tenemos que llegar, bien, sigamos, bien, aso, bien, ya llevamos dos piedras, vamos, vamos por la que sigue, vamos, vamos, uuuh, bien, bien, aso, así, vamos, 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 acelerada aquí, oh, ah, bien, ah, si, si vamos a llegar, si vamos a llegar, si, si, bien, 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 si llegamos, oh, oh, cuidado, oh, que no se caiga, que no se caiga, bien, bien, aso, si llegamos, bien, nos detenemos, esperamos, bien, aso, llegamos para el último nivel, creo, y al 8, si, al 8, el 8 nivel, bien, esto ya mejoró, aso, ahora si esto va a estar, estoy seguro que no lo van a poner fácil, eh, vamos, vamos, si, aquí la clave es irse despacio, irse confiado, también hay que ver bien el terreno, ¿no?, al principio, vamos, vamos, sube, aso, es que le pesa las piedras, aquí, medimos la velocidad un poco, vamos, oh, fuck, estrelló, creo que lo voy a pasar así rápido, primero, para ver como, como está el terreno, y que ahora ya, 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 ya vamos a ver, vamos, vamos, las piedras, bien, ya que dieron, vámonos, ahí vamos, bien, ahí vamos, ahorita vamos bien, sube, sube, vamos, bien, ah, se me ha hecho, oh, con cuidado, con cuidado, vamos a acelerar, oh, no, explotó otra vez, esta cosa, vamos, vamos, si podemos llegar, ok, ya está, quiero terminar, quiero terminar, quiero terminar este juego, vamos, ya casi terminamos, bien, aquí vamos, aquí vamos, ok, con cuidado, que no se caiga esto, vamos, 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 tenemos cuidado aquí, vamos, a deselerar, ah, se explotó, otra vez, otra vez, es que está muy empinada esta parte, hay que tener cuidado aquí, aquí están las piedras, bien, vamos, ese se va a caer, sí, se cayó, ahí vamos, ahí vamos, con cuidado, vamos, tenemos que bajar con mucho cuidado, vamos con mucho cuidado, ah, bien, bien, pasamos esta parte, vamos por allá, vamos a mitad de camino, oh, otro, 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 otro precipicio, tenemos que agarrar vuelo aquí, vamos a agarrar vuelo, vamos, vamos, así si pasamos esta parte, vamos, así la pasamos, ya casi terminamos, ya casi terminamos, vamos, oh, bien, bien, oh, ah, frena, frena, bien, ya estamos, vamos, vamos a mitad de camino, oh, aquí hay unas cajas, ala, tenemos que subir aquí esta parte, no manchen, bueno, voy a, voy a acelerar aquí, aquí nada más con que me vaya rápido, ya vamos, ya vamos, bien, vamos, 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 si pasamos, si pasamos, no, no pasamos, otra vez a intentarlo, ya casi la pasamos, ya casi, vamos, 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 ese siempre se cae, vamos, con cuidado, con cuidado, aquí, aquí, vamos, la piedra se va a caer, aquí, despacito, despacito, bien, acelera, se va a caer la piedra, vamos, bien, aquí hay que acelerar, porque viene el precipicio, si, bien, si llegamos, si llegamos, bien, si llegamos, si llegamos, ahora aquí hay un, hay nuestro cuidado, también, tenemos que acelerar, porque vamos a pasar esta parte, si, si pasamos, bien, genial, 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 con cuidado, con cuidado, al otro precipicio, con este no se ve tan peligroso, bueno, vamos a acelerar acá, vamos, no te caigas, no te caigas, bien, vamos, ya casi vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, no, oh, ahí está, bien, ya llegamos, ya llegamos, si, con cuidado, con cuidado, aquí no, no me van a sorprender, no me van a sorprender, con cuidado, bien, ya llegamos, terminamos, bien, perfecto, bien, genial, ya, acabamos el juego, bien, listo, listo, eh, logramos pasar, bueno, vamos a poner aquí nuestro, nombre, para que se quede grabado, el record, muy bien, salvar, listo, muy bien, logramos pasar, lo que es este, minijuego llamado, mine and truck, y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar, este super gameplay, espero que les haya gustado, y pues si el juego les gustó, les voy a dejar, el link de, en la descripción del video, para que lo puedan jugar, es totalmente gratis, y bueno amigos, yo me despido, espero que el video les haya gustado, denle manita arriba, si el video les gustó, comenten, compartan, suscríbanse, yo soy su amigo Razer, y nos vemos, hasta la próxima.